Tachira, potencia informativa. Unificar políticas para así planificar y hacer presencia en cada uno de los 29 municipios de la mano del gobierno regional. Aquí hicimos presencia algunos organismos nacionales convocados, así como los organismos regionales, todos como un solo equipo, con un solo esfuerzo para garantizar el bienestar social de todas nuestras comunidades del estado Tachira. Nosotros ya hemos venido haciendo actividades como el día 26, el domingo pasado, que estuvimos con el nuevo relanzamiento de la misión José Gregorio Hernández y el Casa Casa que hemos venido haciendo junto a todos los integrantes de esta misión. Y pues todos los días estamos presentes en las comunidades a través de las grandes misiones y también de los organismos regionales como Fundes, como Lotería del Tachira, como Fundación Familia Tachirense, como el despacho del gobernador, todos unidos en un solo esfuerzo.